Triunfo para la derecha ultraconservadora en Chile en la elección de los integrantes del Consejo que redactará una nueva propuesta de Constitución. Según los datos del Servicio Electoral, el Partido Republicano, que siempre se opuso al cambio constitucional, fue el más votado de la jornada con el 35% de los sufragios y 22 escaños. El avance conservador se incrementa si se suma a la votación que obtuvo la derecha tradicional de un 21%, obteniendo 11 consejeros. Por su parte, la coalición de izquierda que apoya al presidente Gabriel Boric alcanzó el 29% de los apoyos y logró 17 representantes. Partidos tradicionales de la izquierda chilena como el Partido Radical, la Democracia Cristiana o el Partido por la Democracia quedaron fuera del Consejo. Y el populista Partido de la Gente tampoco consiguió ningún escaño. El Consejo, que sesionará a partir de junio, debe redactar una nueva propuesta de Constitución para reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, luego que un primer texto impulsado por el gobierno y sus aliados fuera rechazado por la ciudadanía en septiembre pasado. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Para elaborar la nueva Carta Magna, el nuevo Consejo partirá de un proyecto elaborado previamente por expertos con 12 principios esenciales que no podrán ser modificados, como por ejemplo el que consagra a Chile como una economía de mercado con participación estatal y privada. El texto que elaboren será sometido a un plebiscito ratificatorio el 17 de diciembre. Gracias.